Se dice que averiguamos para qué se trajeron a la minga indígena a Bogotá, porque ayer hablábamos de que estaban llegando indígenas a Bogotá, que llegaron al barrio, allá en la carrera séptima, con la calle primera, segunda, y que la gente protestó. ¿A qué los trajeron? Pues, encontramos ayer en horas de la tarde a gran parte de esa minga que trajeron en buses a Bogotá, frente al Congreso de la República, del costado que queda frente a la Plaza de Bolívar. Estaban ahí, sentados en las gradas, y salieron algunos congresistas de la izquierda a hablarles y a darles ánimo, estos congresistas petristas, y lo que se supo, inclusive el presidente Petro publicó una fotografía y se sienten todos muy orgullosos. ¿Qué están buscando estos señores? Uno de esos petristas escribió, saludando a la minga indígena que sorpresivamente, oiga pues, doctor Fernando, creen en la gente idiota, sorpresivamente ha llegado a Bogotá para dar su mensaje de apoyo a la reforma tributaria y a las demás reformas del cambio. A ver, doctor Fernando, que la minga indígena le da respaldo a la reforma tributaria, yo diría que no resulta tan cierto, por una razón elemental. Ya no tienen ni idea de qué es la reforma tributaria. Bueno, esa es una de las tantas razones. Le doy una segunda razón. Ni han pagado peso de impuestos nunca. Exactamente, porque las asociaciones de cabildos indígenas, al ser entidades de derecho público y estar dentro de la enumeración del artículo 22 del Estatuto Tributario, no son contribuyentes. Entonces, no saben qué es la reforma tributaria, pero tampoco tienen que pagarla. Así que ese cuento de que llegaron para apoyar la reforma tributaria es la cosa más absurda que uno puede escuchar. ¿Quién los trae? ¿Quién financia esos buses? ¿Quién les da comida en Bogotá? ¿Eso por cuenta de quién es? Yo pregunto. No sabemos porque, como le acabo de leer, dicen estos políticos que la visita fue sorpresa. Nadie esperaba a la minga indígena en Bogotá. Sino que vinieron espontáneamente a Bogotá para defender la reforma tributaria, los indígenas. ¿Y siguen llegando? ¿Ya dejaron de llegar y no hay más? Y entonces están en el barrio que queda ahí encima de... En Las Cruces. En el barrio de Las Cruces. ¿En qué barrio están? ¿En Las Cruces? Sí, a Las Cruces llegaron, fue lo que se reportó el día de ayer. Bueno, muy bien. Entonces llegaron espontáneamente a defender la reforma tributaria porque les parece buenísima para ellos. Pero, por favor, por favor, si lo creen a uno tonto, ¿no? Dejé.